Hola, soy el Dr. Jiménez. Les voy a platicar un poco cómo se atiende un trabajo de parto en la sala de dococirrutia. Llega la paciente, hay que acostar una posición genopectoral, hay que hacer las células genitales, sondearlas, vaciar la vejiga, se va a infiltrar filocaína en la región pudenda, se va a hacer la visotomía medio lateral derecha, se va a dilatar lo que es el cervix, la región cervical, y se va hasta que se llegue a la presentación, se va a hacer la amniorexis, para sacar el líquido amnético del producto, hasta que corone, se va a expulsar el producto, viaspo cefálico, se va a usar las maniobras para retirar el producto y expulsarlo de la madre, igual que la placenta con la maniobra de Duncan, y se revisa la cavidad uterina, verificando que no haya restos placentarios. Al no haber restos placentarios, administro oxitocina, hago la fisiografía y termino la atención al trabajo de parto. Gracias.